¡Otra, otra, 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 otra! Hacemos una más moderna. Una que está incluida en nuestro último álbum. Nos queda poco tiempo. Tenemos que dar más pasos a los demás artistas que esta noche pisan en este pedazo de escenario de Faro. ¡Fuerte el aplauso a la organización! Señores y señores, vamos a hacer una más moderna para todos ustedes. ¡Muchas gracias por haber contado con nosotros! ¡Nos vemos! 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 ¡Buenotras!